Sao Yuxi y Liu Yunin se encuentran filmando su drama La Cortina de Perlas y Cortina de Jade o también llamada La Leyenda de la Joyería. La imagen es bastante hermoniosa, Sao Yuxi y Liu Yunin están en el mismo cuadro tomado por los paparazzis. Independientemente de la trama y la historia de este drama, no hay necesidad de preocuparse por la popularidad, así comentan los fans acerca de esta pareja. El drama está diseñado a principios de la dinastía Tang. Una niña que pescaba perlas de Hepu escapó del campo de perlas en el festival del bote del dragón para escapar del sufrimiento. En un momento crítico, el poeta Zhang Xinran acudió para salvarla a escapar. Para descubrir su pasado, Duang Wu se unió a la caravana del comerciante de Su Tenhan, Yang Sijin, y confió en su mente flexible para hacer muchos negocios de joyería. También ganó una profunda amistad con Yue Jinxiu, la dama de Nian Yu. El actor Den Wei y sus fotos en camino al set de filmación en esta ocasión tuvo un momento muy tierno, armonioso con sus fans, que lo esperaban como siempre, pero hoy el actor habló con ellos. Los miembros de la familia están llorando, comentan los fans en las redes. Lo que dijo Den Wei hoy a sus fans en el trabajo fue muy sincero y desgarrador. Den Wei dijo, haré bien mi trabajo para retribuirles, espero que puedas dejarte tiempo y energía para ustedes mismos. Vayan a casa temprano y pasen más tiempo con su familia durante el año nuevo chino. Este puede ser el significado de los ídolos, las obras son la mayor retroalimentación, mientras persigues estrellas también puedes vivir tu propia vida. Den Wei dijo, ya no tengan frío aquí porque trabajaré duro para hacer mi trabajo para retribuirles y espero que puedan dejar tiempo y energía para ustedes mismos. El año nuevo chino llegará pronto y espero que puedan volver a casa antes para pasar más tiempo con su familia. Porque la familia también es importante, de hecho, también estoy muy preocupado porque me has estado esperando aquí. Está bien, luego me voy a trabajar, dijo adiós y fue una frase muy sincera. Nuevas imágenes del actor Arthur Chen filmando su drama Ofrenda de pescado al maestro. Ese día Arthur Chen y su personal aparecieron en el set, mientras caminaban sacaron de sus mangas un gran bebé rosa cálido. Este drama data después de estar sellado en las montañas durante 500 años. Sima Yao, interpretado por Arthur Chen, es el fundador de la mansión inmortal Genshen, que conoció a Li Tianjin, interpretado por la actriz Wang Yinglu, quien accidentalmente llegó al mundo de la inmortalidad y fue vencida por su instinto de pescado salado de no querer hacer nada. A partir de entonces, Liao Tingyan comenzó a guiar a Sima Yao para que fuera buena paso a paso y se convirtió en la persona que lo cambió. Dramas que próximamente se comenzarían a filmar El drama de época Book of Dreams, Libro de Sueños, sería protagonizado por Yitong, Yunin y Ban Bissu. Estaría tentativamente programado para comenzar a filmarse en marzo. El drama de Fox in Hangman sería protagonizado por Bailu y Josep Sen. Es un drama de cuento de hadas. Novedades de las celebridades El actor Shane Lei actualizó su foto en Weibo celebrando la llegada de los 3 millones de fans en su Weibo y comentó 3 millones de fans y amigos. La actriz Bailu actualizó nuevas fotos en Weibo por el mes de febrero 2024, el primer diario. Sally Ho actualizó fotos por el mes de febrero con el mensaje Hola Febrero. Nuevas fotos promocionales de Dylan Wang para la marca Pace Gear. Su Giran en un evento de la marca Bulgari rinde homenaje a los clásicos y añade nuevas fragancias. Bulgari Fragancias se asoció con el embajador de la marca Su Giran para interpretar el éxito de perfume de té de Bulgari Darjeeling en una imagen minimalista de una camisa blanca invitándote a un lugar de armonía y libertad. El doble encanto del té está entrelazado y el almisque moderado permanece y se difunde utilizando elementos relajantes de la naturaleza para crear un lugar íntimo y personalizado. En este momento me encuentro con el otro yo.